Buenos días a usted, siempre atentos a los llamados de los medios de comunicación, creo que, y lo he dicho en varias ocasiones, para mí los medios de comunicación son mis principales aliados porque son los que me permiten hacer conocer sobre las actividades que hemos desarrollado en los distintos espacios a los cuales me he permitido aportar desde mi profesión, desde mi servicio social o desde el trabajo que lo llevamos día a día. Efectivamente, quiero iniciar esta intervención en esta mañana solidarizándome para con una compañera, amiga, como mujer y como líder social, que es en este caso María Elisa Chicaiza, quien ha demostrado en sus distintos ámbitos capacidad, formación, experiencia y que hoy ha sido víctima realmente de un acoso mediático. Yo debo de ser bastante clara porque en las intervenciones en lo que he manifestado el problema no está en la glosa o en una predeterminación de alguna responsabilidad que se pueda dar, sino quién incitó, quién inició, quién cometió el acto irregular dentro de una institución. Para empezar esta entrevista, quiero ser clara, Freddy, con usted, necesitamos una sociedad realmente donde esté enfocada en un nuevo modelo de democracia, donde las personas seamos un poco más enfáticas, más propositivos, más reflexivos. Y dejemos de lado precisamente estas campañas de desprestigio, más aún acentuadas en el tema mujer. Se ha venido orquestando una campaña de desprestigio, yo debo de manifestarlo, María Elisa, yo ya tuve también la oportunidad de pasar por estas situaciones en el mismo movimiento político en el cual se profirió frases de deshonra. Y jamás, yo digo, jamás se nos podrá tildar a las mujeres que estamos frente a este micrófono como incapaces o corruptas. Creo que lo hemos respondido con absoluta responsabilidad a los cargos pegados a la normativa y sobre todo con las pruebas necesarias a las cuales usted, Freddy, ha sido testigo y hemos podido dar a conocer a la ciudadanía a través de estos medios de comunicación. Muy bien, Carlita. Permítame saludar a María Elisa, por favor, para continuar con esto. La verdad que me encantaría que ustedes, que han estado involucrados en este problema, ustedes puedan disuadir todo lo que se ha venido diciendo mientras lo aclaran. Yo permaneceré más bien callado en este caso porque necesitamos que ustedes lo profundicen, ¿de acuerdo? De acuerdo. Buenos días, María Elisa. Muy buenos días, mi estimado doctor. Buenos días a la ciudadanía. Siempre es un placer el poder estar en contacto con la gente, despejar inquietudes porque muchas veces sucede que una mentira repetida muchas veces como que a algunos les suena, ¿verdad?, cuando no tenemos la información desde la fuente. Lo decía Carla, y bueno, lo hablamos como amigas y como mujeres políticas, que entendemos que estas circunstancias son propias, lamentablemente, del haber asumido desafíos y el haber asumido compromisos. Tal vez fuera más sencillo para nuestro género común porque tal vez en los hombres no es tan crítica la situación. A nosotros se nos sentencia mucho más la toma de decisiones y ha habido decisiones difíciles que tomaren. Entonces, tampoco es de que ha sido un camino muy sencillo. La vida nos ha procesado. Se ha cometido errores dentro de esto, pero no somos lo que fuimos ayer y todos los días aprendemos. Si nos negásemos a la oportunidad divina de aprender, no estaríamos con la posibilidad de respirar cada día. Sin embargo, explicar un poco la situación y el panorama. He escuchado a repetición sobre una glosa y lo decía Carla. Aquí hay que analizar el origen de dónde provienen muchas malas decisiones. Y hablamos ya directamente de una resolución emitida en el mes de marzo del 2020, donde el 13 de marzo para ser exacta, donde con fecha de este año se reúne un comité y este comité decide tomar algunas oportunidades que en ese entonces creían convenientes. Recordemos que esta reunión se hace a muy pocos días declarada la emergencia sanitaria. Entonces, después de esta reunión, casi para el 18, para el 20, todo el mundo se fue a su casa, obligado por algunas resoluciones del Estado. Hay circunstancias propias de analizar. Yo creo que a todos nos pasa esa parte de que nuestros padres nos adviertan de por aquí no, ten cuidado, es preferible que evites. Bueno, cuando llegamos al Cuerpo de Bomberos hace ya algunos meses atrás, tratamos de decir o de anunciar esto a las personas que eran funcionarios públicos, donde muchos de ellos nos dijeron que era independiente, que tenían leyes especiales, y la Contraloría General del Estado no hace sino confirmar las alertas que en su momento les dijimos, que seguían y son institución pública y que tienen que regirse como toda institución pública transparentando sus decisiones y sus procesos. Hay muy buenas personas y hay personas no tan buenas como en todos lados. ¿Cuál es lo preocupante? Que muchas de las personas que están acostumbradas a hacer las cosas de una manera empírica, sin respetar la norma, están en puestos de decisión. Y eso es lo que hasta el día de hoy deberá preocupar a la institución, que necesita precautelar a su cuerpo operativo. Son los bomberos los que necesitan ser atendidos y necesitan que se pueda velar no solamente por su implementación, por su indumentaria, sino también por su capacitación permanente y por lo que tienen que hacer. ¿Se tomaron decisiones difíciles? Claro que sí. Cuando nosotros ingresamos pusimos un oficio firmado con el ingeniero Jorge Bailón para que ingrese a la Contraloría a hacer examen de varios procesos. El enlistamiento lo tenemos a la mano. No existe tal glosa. Existe una predeterminación de responsabilidad administrativa. Existe una orden de reintegro solidario. Para ser un poco claro en el sentido de que no es que usted hizo algo mal y usted se llevó 50 mil a su casa y, por tanto, la Contraloría le dice que vaya y devuelva. Nosotros pagamos sueldos, tomamos decisiones complicadas que eran necesarias tomarlas, pero no se hizo nada fuera de la ley. Y se descarga este tipo de inquietudes de la Contraloría con documentación y con la respuesta oportuna de que nosotros no hacemos este hecho generador, de que nosotros no ocasionamos el problema, pero que al estar dentro de la toma de decisiones y al haber sido representantes legales, pues nos tocaba firmar los roles. Entonces, en ese sentido, para que entendamos un poco mejor las cosas. Pero cuando la Contraloría elabora ese borrador es una mala señal cuando hay un informe que compromete al funcionario. Claro que sí. De hecho, quienes hemos estado en algunos informes de Contraloría sabemos que no necesariamente es una felicitación. Obviamente. Sino que ya implica responsabilidad administrativa. Ahora la responsabilidad… Hay una pista que tiene la Contraloría de alguna posible o inminente irregularidad que de no desvanecerse está a punto de confirmarse. Así es. Así funciona la Contraloría. ¿Estamos de acuerdo o no? Absolutamente. A ver, Freddy, yo creo que hay que ser bastante claros, porque yo lo decía en los distintos medios de comunicación, creo que si hoy se hace una auditoría en el Cuerpo de Bomberos, Carla Swin, también tendría una predeterminación. Pero ¿por qué? O sea, tenemos que ser claros con la ciudadanía. ¿Desde dónde nace esta irregularidad? Ustedes conocen que en la administración del 2019-2020 se dan algunos temas que están al margen de la normativa y ustedes saben que fueron 87 observaciones que los hace Contraloría, de los cuales 37 responden al tema de talento humano. En esos, uno de los puntos a los cuales de cierta manera salpica a María Elisa y que de cierta manera también me podría afectar en lo posterior, es lo siguiente. Ustedes conocen que se otorgan nombramientos provisionales de 17 funcionarios del Cuerpo de Bomberos sin respetar el debido procedimiento y sin subirlos como lo exige la normativa a lo que es la plataforma del Ministerio de Trabajo. Y lo que es más grave y que yo lo he explicado anteriormente, se hacen cambios de nombramientos provisionales sin ni siquiera tener la aprobación de la máxima instancia del Cuerpo de Bomberos, que es en este caso el Comité de Planificación y Administración. Para que de cierta manera la ciudadanía me pueda entender, este comité representa de la misma manera o como analogía, tomémoslo al Consejo Municipal en el municipio de Loja, en el Cuerpo de Bomberos tiene una máxima instancia. Ellos lo hacen un día, un fin de semana, un domingo, se hacen este cambio de modalidad, pero complicado y aún más sorprendente, Freddy, que se cambian de modalidad personas que tienen puestos directivos, que son de únicamente libre nombramiento y remoción, porque a la par o al momento que se vaya cambiando el tema de directores estratégicos, las personas tendrán que llegar con personas de confianza, pero sobre todo con personas y profesionales idóneos que puedan llegar a dar control a estos temas irregulares. ¿Pero qué es lo que pasa? Usted llega, se siente en la dirección estratégica del Cuerpo, pero si se da cuenta que las personas que tienen, ya lo dijo María Elisa, de cierta manera poder de decisión y que todo proceso tiene que pasar por el departamento, como es talento humano, como es asesoría jurídica, como es servicios institucionales, lamentablemente son estas personas que boicotean esos procesos y que no permiten transparentar estas situaciones. Y de la misma manera se da el tema de incremento de sueldos, Freddy, un incremento de sueldos que no respondía a todos los informes previos necesarios, como es un informe económico, como es un informe técnico, un informe legal. Entonces, ¿cómo entiende usted que se pueden otorgar nombramientos provisionales de esa manera? Entonces, ¿cuál es la realidad nuestra? Jamás podemos ser copartícipes de estos temas irregulares. Y yo sí debo de ser claro, mana o dura los temas de corrupción. Yo no quiero que posteriormente de salir de la institución me vea inmersa en temas legales o administrativos con estos entes de control, que lamentablemente nos han acarreado malas decisiones de personas que lo único que han buscado dentro del Cuerpo de Bomberos es un acomodo personal. Y así de claro, lo digo sin miedo a equivocarme, Freddy, pero algo se tenía que hacer dentro de la institución. Y cuando se toma la decisión de poder cambiar, en este caso, a la jefa de Talento Humano, que es una de las personas que nos prohibía. O sea, y suena tan mal al decirlo que como directora estratégica no nos permitía contratar. ¿Por qué? A ver, yo soy muy respetuosa de lo que dicen los preceptos legales. Y para usted poder contratar a una persona requiere de los documentos habilitantes. ¿Cuáles son los documentos habilitantes? Un informe técnico. ¿Quién es el departamento encargado de elaborar el informe técnico? Es el Departamento de Talento Humano. Pero si ellos nos presentaban una negativa, ¿usted cómo contrataba a una persona? ¿Y por qué teníamos la necesidad de contratar? Lo he dicho siempre y espero que esta sea la última ocasión que lo repitamos, porque Loja creo que está clarísimo en el tema del Cuerpo de Bomberos. ¿Por qué era necesario contar con un abogado dentro del Cuerpo de Bomberos? Porque la persona que se encuentra, el asesor jurídico interno, era uno de los beneficiarios de este cambio de modalidad. Y es más, actúa como secretario dentro del comité, dando fe de lo actuado. Entonces, él no podía ser juez y parte de ese hecho. Y sobre todo, nosotros necesitábamos una persona externa, un abogado externo que pueda transparentar para presentar los procesos a la par, tanto en la vía legal como en la vía administrativa, que se dejó iniciando, estimado Freddy. Y tuve la oportunidad, porque yo le digo, no tenemos que actuar con sesgos, con celos políticos o administrativos, porque estamos al servicio de la ciudadanía. Conversé posteriormente de haber salido de la institución con la finalidad de que pueda continuar este proceso, porque si realmente se da un esclarecimiento en este tema administrativo, en 90 días ya tendríamos respuesta. Solicito toda la documentación al Departamento de Talento Humano donde fundamente cómo se hicieron estos cambios, con la finalidad de eximirme de estas responsabilidades que hoy nos pueden acarrear a ambas personas. Entonces, para yo poder presentar este acto de iniciativa, me percato que me presentan, mire, hoy ya aparece otra acción de personal. O sea, están acostumbrados a manejar el cuerpo bomberos a su antojo como casa de ellos. Y por ahí comentan dos personas, entre ellas una bombera y una persona que estaba pidiendo que se le compre la renuncia dentro del cuerpo bomberos, pero no puedo yo comprar renuncia si no se encuentra dentro de la planificación. Yo no puedo hacer de los recursos estatales, de los recursos ciudadanos, porque los pagan a través de tasas, lo que ellos crean conveniente. Y son asesorados por quién. ¿Quién presenta los informes a estas personas? El mismo asesor les ayuda a fundamentar, la misma de Talento Humano les ayuda a fundamentar. Y así se maneja. Entonces, a ver, y solo para culminar, Freddy, el problema no está en los directores. La responsabilidad no está en los directores que han asumido posteriormente al año 2020. La responsabilidad está en la mala administración que incitó y que inició estos actos administrativos y que hoy nos ha cargado estas situaciones en el ámbito estructural del cuerpo bomberos, que es lo fundamental. Se debería hacer ahí, yo sí siempre he dicho, una reingeniería de todos los procesos y del personal de orgánico, funcional, y contar con todos los insumos necesarios para que esta institución pueda funcionar normalmente. Bueno, Elisa, no sé si podemos concluir ahí ya toda la explicación, porque el tiempo se nos va, y si quisiera, o sea, me reservo el remanente del tiempo para un par de quietudes, nada más. Si es tan amable. Concluya, por favor, todo lo que ha explicado Carlita. En efecto, yo creo firmemente en que se tiene que hacer una convocatoria no solamente de vecindad a nivel de ciudad, sino de civismo a nivel de las instituciones. A veces somos muy indolentes con la cosa pública, como no es mío, como no me pertenece, no la trato bien, no la cuido, o la manipulo, o la manejo de forma inadecuada. Lo que no es nuestro, lo que es de Loja, se tiene que cuidar dos veces más de lo que me pertenece, porque es ajeno. Y no solamente porque la Contraloría después me puede estar observando, sino porque le pertenece a mi casa grande. Yo creo que más bien es esta invitación de que en algún momento tiene que haber un quiebre a nivel estructural, lo decía Carla. Las cosas tienen que cambiar desde las personas que reciben el beneficio de la suba de salarios, donde todos entiendan que con la suba de salarios también hay una suba de responsabilidad y se tiene que asumir el desafío de excelencia al servicio de la gente. Cuando entendamos esta pequeña parte, yo creo que vamos de avanzada. Exactamente. Y con usted ahí para regresar. Usted estuvo ahí en el tiempo del ingeniero Bailón. Yo he utilizado un término, disculparán ustedes, incluso cuando estuvieron, que no sé a veces por qué no me metieron en complicaciones más todavía, que es como un acto de corrupción en el cuerpo de bomberos. Y les voy a poner solo un ejemplo, solo porque Carlita estuvo ahora en esta administración y ocurre lo mismo. Y parece que a usted incluso hereda problemas que se originaron en otra administración, por ejemplo, pero, perdón, sí, en otra administración del cuerpo de bomberos, pero en la misma administración del ingeniero Bailón. Muy bien. Fíjese lo que ocurrió recién en el plateado. El cuerpo de bomberos llegó al cabo de una hora sin una gota de agua. Tal cual decimos aquí, todos los vicios son hermanos. Es la institución más rica, más apetecida por todas las alcaldías, porque no podemos entender como ciudadanos, y es la que peor funciona de todas las instituciones o dependencias municipales. ¿Por qué? Porque los vicios son hermanos. Ahí hay corrupción, hay desdén, hay que me importismo, hay casicazgos, hay de todo eso. ¿Cómo soportaron? ¿Cómo soportó usted eso? ¿Cómo vio eso? O sea, confirmó que es imposible solucionar ese problema ahí. A mí se me visitó y a mí se me solicitó reintegrarme porque recordemos que la primera vez que yo salgo fue porque se organizan a lo interno algunas personas y empiezan nuevamente a plantear una acción de protección para que una persona de carrera se quede. Cuando habíamos hablado de que íbamos a iniciar el proceso de capacitación y ya habíamos hecho un convenio para que no solamente una, dos o tres personas queden a cargo, sino que todos los bomberos puedan empezar a estudiar y tener la oportunidad y la posibilidad de subir de categoría. La plantean a la acción a los tres meses de lo que yo estoy y obviamente el juez en primera instancia les dice, María Elisa, se le agradece, aquí queda otra persona. El ingeniero toma la decisión de poner a alguien encargado. En segunda instancia le dan la razón al municipio y me vuelven a decir, María Elisa, tiene la oportunidad de regresar. Dios le pague. Muchas gracias. Yo creo que cada persona y cada cosa tiene su tiempo y ese fue mi tiempo de aprender y hay demasiado círculo de odio como para que una persona pueda construir ahí y cuando hablo de círculo de odio hablo de que no se le tiene amor a la cosa pública y se odian entre ellos. Exactamente. Entonces, esto no es porque vaya Carla, vaya María Elisa, aquí hay que cambiar la mentalidad de la gente. Pero es que hay, es que todos los lo sabemos que hay actores ahí, personas que se adueñaron de la institución y que no hay. No la van a soltar porque saben que se obtiene también beneficios. Pero es que es una cosa complicada porque por eso entonces esperaremos con vehemencia que venga una nueva administración. A ver si alguna vez le pone orden ahí. Las tres últimas administraciones no lo pudieron hacer. O sea, han actuado de la misma forma. A ver, Carlita. Más que nada el que no haya tanta incidencia política, Freddy, lastimosamente. A ver, yo debo decir el cuerpo bomberos. O al revés, o que haya mucha, pero una incidencia política sana. Pero es irracional. Porque cuando se empieza a hacer algo para cambiar el tema de la estructura del cuerpo bomberos sucede lo que ustedes ya saben pasó en esta última ocasión. Sin embargo, de ello, o sea, es bastante lamentable ver, usted lo consultaba María Elisa, por qué no se dio respuesta en el ámbito operativo por parte del cuerpo bomberos que yo también ya lo anuncié y ventajosamente digo, o sea, me siento tan agradecida con estas entrevistas que pude dar anteriormente porque yo dije, a ver, si actualmente en Loja se da algún evento adverso de magnitud y que realmente represente el que pueda estar presente en este caso el cuerpo bomberos no estamos preparados para la respuesta. Pero hay que saber identificar cuál este mismo grupo de boicot que se defienden entre ellos porque sabrá Dios qué intereses hayan de por medio no permitían que se contrate un ingeniero mecánico que pueda dar solución a los daños del parque automotor pero también tengo que ser súper responsable al manifestar que es necesario en el cuerpo de bomberos adquirir autobombas que es lo que dice la norma técnica la norma técnica es súper clara y dice que cada estación tiene que tener con el número de persona operativo las herramientas de un vehículo motobomba para poder dar solución a los eventos adversos tenemos siete estaciones en toda la alcantóloga incluido las cuatro parroquias rurales y tres urbanos y no cuentan con autobombas tres estaciones esto ya es nuestro para nosotros los ciudadanos tres estaciones una en el Cisne no 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 solo de la ciudad de lo urbano sur norte centro claro sur norte y centro tres la del sur muy poca gente lo conoce porque está ahí en una especie de enclave muy poca gente lo conoce tres estaciones y ninguna asistió y ninguna operativa al auxilio del incendio que se produjo en el plateado y esa es la realidad entonces como por ejemplo no pueden haber autoridades mayores por ejemplo la misma gobernación que he lamentado mucho yo que mientras nosotros tenemos problemas mayúsculos todas las autoridades principales así les dicen autoridades principales bailando comiendo divirtiéndose en la provincia todos los días todos los días todos los días señor gobernador mañana cumple un mes un mes no se ha asfaltado treinta centímetros de vías se ha solucionado y casi ha estado en unas diez o quince fiestas de la provincia son cosas que alguna autoridad tiene que intervenir en el cuerpo de bomberos nos han dejado desguarnecidos desguarnecidos Freddy por eso es que lo decíamos y creo que ahí coincidimos en criterios es que esta institución viene actuando de forma empírica a ver por qué pasa esto por qué los recursos no están bien distribuidos el cuerpo de bomberos tiene dinero debo decir que el caja banco tiene recursos económicos pero qué se está haciendo con sus recursos económicos ahora por qué cómo radica yo siempre he dicho que la planificación es el corazón y la cabeza de toda institución porque es lo que nos permite proyectarnos a corto mediano y largo plazo el día que yo llego al cuerpo bomberos solicito la planificación estratégica para ver en qué se va a enfocar mi planificación y no hay no hay planificación lo que usted dice un plan de inversión cuáles son las necesidades que debo de acogerlas en cada departamento con la finalidad de ver en qué se va a invertir los recursos ¿qué pasó con esas motobombas que trajo el doctor Chapa de los Estados Unidos? ¿dónde están? desde el inicio lo anunciamos mi estimado doctor las circunstancias que nacen mal lamentablemente cuando quieren tratar de sortearlas su destino ya es más que inminente no significa que no seamos agradecidos con lo poco bueno que se haga porque también escuchamos tantas circunstancias complicadas la persona que las repara es una persona que se lo tiene que localizar en Quito y es más buscado pero que el señor presidente porque es casi la única persona que lo hace a nivel nacional hay que devengar recursos hay que invertir que se pueden repotenciar disculpen me trajimos chatarra entonces hay que ser súper claros en eso y como no se olvidó el mantenimiento que tenía que dársele lógicamente lo que vino ya en malas condiciones no va a estar en condiciones óptimas entonces se confirmó que eso eso fue una un perjuicio para comprar una chatarra en una situación que se requiere de tanta eficiencia tanta eficiencia necesitamos vehículos en buenas condiciones flamantes bien equipados llegaron hubo el incendio hace pocos días en el plateado para los que no saben tenemos tres estaciones de bomberos en la ciudad de Loja y ninguno auxilió en el siniestro ninguno solo de ellos para que tengan la idea pero lo que si hay es un incendio en el cuerpo de bomberos que nadie lo puede sofocar hasta ahora pero en medio de ese incendio hay mucha gente que está usufructuando que pesca río revuelto como dice el pueblo entonces pero es una situación nosotros que vivimos por ejemplo la alcaldesa Patricia Pecoita ahora si va a poner ella mentira agarró mal la situación o sigue igual entonces nadie pone orden no hay autoridad que ponga orden en esta institución ¿cómo? ¿por qué cogieron tanto poder? ¿por qué cogieron tanto poder? nos preguntamos fue un manejo estratégico yo debo decir y estas personas responden a un ex director ponen piezas claves dentro de la institución en las cuales usted para poder realizar algún proceso administrativo requiere de estas unidades eso es la realidad que tenemos las autobombas que usted los manifiesta lo dice María Elisa son chatarras lo que no llegaron ya cumplieron su vida útil en su país la norma técnica explica que para vehículos de emergencia en este caso tienen que tener una vida útil de 15 años estos carros tienen 30 años de vida útil de los cuales para poderlos poner operativos o funcionales hay que hacer una inversión de cantidades significativas lo que usted debería analizar costo beneficio entonces y que es lo que hubo se supone que fue un proceso de donación que creo para conocimiento y entendimiento de toda la localidad una donación es a título gratuito los desembolsos que se dieron son de 190 mil dólares imagínese solo la figura cambiaron en realidad vino como donación pero por otro lado con otra figura jurídica pagaron mucho más de lo que cuesta yo creo que ojalá que este tema pueda ser que la señora alcaldesa mire tantos meses que le quedan todavía para poner orden incluso debería cerrar ese cuerpo imagínese debería cerrarlo primero oye ¿cómo vas a cerrar? igual no sirve para nada igual no auxilia nada declararlo en emergencia declararlo en emergencia declararlo en emergencia pero por corrupción si mira que hay ahí en el cuerpo de bomberos entonces ella debería hacer eso debería ser una última situación nada más fíjese cómo se nos fue el tiempo una última situación ¿quieren con esto también empañar la candidatura del doctor Patricio Valdivieso considerando de que usted María Alicia es candidata Carlita es afecta entiendo la candidatura y de repente también quieren aprovechar todo esto para de repente masillar una candidatura ¿es correcto eso o no? en efecto es indudable lo que nosotros creo que podemos siempre ver la ciudadanía es inteligente y creo que las personas que estamos aquí también analíticas ¿a quién beneficia el que podamos golpear a un candidato alcalde que tiene buenas posibilidades de llegar? y a mí lo que me llama la atención y lo he repetido de la saciedad yo me siento halagada tomarse tanto tiempo para crear material para editar para forzar lo decía Carla cortaron mi intervención manipularon y lo volví a sostener yo y toda mi intervención o sea ¿hay sospecha? ¿hay sospecha? ¿hay sospecha de quienes hacen eso? y bueno se están convocando solos confiamos que hay algunos lugares que pueden patrocinar esto el odio y la insidia tienen su sello e impronta a nivel de la ciudad y creo que todos somos también testigos y quienes hemos padecido el odio y la insidia de quien menea estos siglos tengan cuidado señores candidatos y no solo Freddy es quien crea estos videos estos pasquines sino quien nos comparte considero oportuno y aquí se invito a mujeres y hombres que la lucha contra la violencia de género tendría que ser una prioridad no a nivel cantonal sino a nivel mundial es importante que se construya una nueva oleada de políticos con principios con valores pero sobre todo con ideas que permitan construir y que no siga realmente reinando la mediocridad y sobre todo el que me importismo de ciertas autoridades es complicado a veces uno poner las manos al juego pues hay personas y mujeres que son de bien que son prototipo de lo que debe ser la ética en la política son ustedes eso es cierto o sea no creo que nadie nadie tiene por donde dudar no hay manera de dudar son personas de bien con una trayectoria limpia muy bien me parece interesante pero les recuerdo a los señores candidatos o lo que sea grupos políticos el malo nunca es inteligente no hagan estratagemas que luego van a ser fallidas no lo hagan y si no es la guerra sucia si tenemos que ganar no no si ganan pierden incluso gracias Carlita María Alicia que les vaya extraordinariamente bien muchas gracias doctor y siempre un llamado a la paz sembremos paz donde quiera que vayamos perdonar con facilidad